El tango del último café, ¿verdad? Es un tango muy lindo, que a todo el mundo nos gusta y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahí va, y acapé la gente linda, ¿eh? Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad sin para que llovía y te ofrecí el último café.